¡Hola y bienvenidos a ESIRS! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed. Y volvemos con algo que me habíais pedido bastante y que ha llegado el momento de hacer, que son los miembros de la Orden de los Antiguos. Así que, como ya sabéis, toca buscar y dar casa a los pocos que faltan. Así que vamos en este caso con este de aquí, el aceite. Tenemos al parecer la primera pista, ya que supongo que nos las han dado en este caso, ¿no? A ver, nos la ha dado la orca, ¿vale? Que hemos derrotado en la trama de Winchester. Investiga la feria junto a la granja de Enges, al sur de Stonehenge, en Hampshire. Para ello, vamos a venir a esta zona del mapa, que es aquí, ¿vale? Y aquí, en la granja de Enges, debe haber una pista. El Stonehenge, por cierto, está aquí, que parece que tiene un... Supongo que sea un hito, ¿no? O algo chulo, pero ahora sí que sí. Vamos a ver si encontramos dicha pista en esta zona. Aquí tenemos un montón de ovejas, literalmente. Madre mía. Tiene pinta de que va a estar aquí, en la granjita. Bueno, a ver. Ahí está el buen ópalo. Lo siento. No quería. Vale. ¿Será esta la pista, probablemente? A ver, leer. He escondido el aceite inflamable para acelerar la sustancia de verano en mi gallinero. Vale. Me da a mí que esto no es la pista, ¿no? A ver. A ver. Vamos a ver. Por aquí no veo ninguna pista. Así que tiene que haber alguna pista, obviamente. Vamos a ver por aquí. Hold on the door. A ver. Esto es el gallinero. Por aquí no hay ninguna cosa, ninguna pista ni nada, ¿no? Vale. Vamos a ver si por la granja encuentro algo. Aquí deberíamos de encontrar la pista, vamos. O sea, tiene que estar por aquí cerca. El tema es dónde. Vamos a ver. No sé dónde pueda estar. A ver. Lo único que se me ocurre es que tenga que estar por aquí abajo de la pista. Porque es la única parte de la granja que no hemos mirado. Y aquí parece que hay una cosa para beber, en este caso, un poquito de hidromiel. Así que vamos a ver si hay suerte y encontramos algo en esta parte. Porque no veo ninguna manera. Vale. Aquí sí que hay un tesoro, por lo menos. Está mirando. Digo, es que la granja de por sí es grande. A ver. Buscar explosivo. Buscar explosivo. Vale. Vale, pues voy un momentito a abrir esto rápido. Saqueamos el cofre. Y ahora sí que sí, vamos a echarnos aquí una de beber, ¿no? Venimos por aquí. Venimos por aquí. Vamos aquí a picárnosla con el amigo. Diría que tienes más sed que un pez en llamas. Bebe más rápido que yo. Vale. Pequeño. No, no quiero tampoco matarme aquí a beber. Vamos a ello, va. ¿Con copita no hay cuerno aquí? ¿Está fuerte para ti? Eh, escucha. ¿Soy yo? Aquí hay un montón que beber. Te estás poniendo algo verde. Madre mía. Probablemente la más bestia que he visto hasta ahora en el juego, ¿eh? Te estás sudando. Guau. Flipado. ¿Piensas empezar? Pero que voy justito, ¿eh? O sea, estoy dándole aquí todo y voy y ya no veo ni a pantalla, chavales. Probablemente el más complicado hasta ahora, ¿eh? ¿Qué piensas en el barril, vale? Le saco poquito, como podéis ver. Aquí ya no se ve nada. Ivor está en plan de... Uf, matarme. Eh. Es que bebe más que yo. Esto está costándome la vida, ¿eh? Lo que digo, probablemente el más complicado del juego. Venga, venga. Esto es una prueba de fondo. A ver. Ivor va a acabar mamadísimo después de esto, obviamente. No, 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 no. Justo, ¿eh? Vale. Ahora es cuando os digo que Ivor le va a dar aquí el cometílico nivel, tío. Madre mía. Mira, mirad cómo va, ¿eh? Bueno, vamos a buscar la siguiente pista de lo de la orden. A ver hacia dónde tenemos que ir en este caso, ¿vale? A ver. Vale. Porque dicen la abadía de Redding en Hampshire. Vale. Abadía de Redding. A ver, abadía de Redding. ¿Puede ser aquí? No, Ringwood. Vale. Eso implica un asedio, señores. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué tenemos cerca de allí? Nada, ¿no? Vamos a tener que pegarnos el pateo. Vale, pues voy a pegarme el pateo hasta allí y ahora nos vemos. Y bueno, como podéis ver, me encuentro en la abadía de Redding, ¿vale? El lugar que os he explicado antes. He completado el asedio fuera de cámaras porque literalmente es un asedio en el cual hay que coger tesoros que son muy fáciles y poco más. Y ahora vamos a venir aquí a esta especie de túnel, ¿vale? Que es donde parece que se encuentra la pista. Para ello, simplemente, aquí está la entrada, ¿vale? De Redding. Venimos por aquí, aquí tenemos la parte esta con los cerditos, lo que nos ha hablado de la porqueriza. Y rompemos esta madera y nos metemos por aquí. Si Eibor quiere, nos metemos para adentro. Ahí está. Y para abajo. Vale, aquí está la pista, como podéis ver. Se encuentra concretamente aquí. La cogemos, recogemos aquí. Ahí está, carta hallada en la porqueriza. Pistas, el aceite desbloqueado. Vale, ya lo tenemos, ya podemos ir a por él. Así que ahora vamos a coger simplemente estos pequeños detalles y vamos a buscar enfrentarnos aquí al miembro de la Orden. Para ello, vendremos al menú. Vamos a venir aquí a Orden. Vamos a marcarlo. Y vamos a ver, se encuentra en la aldea de Farham en Hamsay. Que le digo Johans, el aceite. Vale, tenemos todas las pistas. Vamos a marcar el blanco. Y bueno, vamos a venir un momentito a Mundo a ver dónde pueda estar. Vale, es una zona que aparte no hemos visitado prácticamente. O sea, vamos a ver viaje rápido aquí. Y vamos a acercarnos a ver qué tal. No sé, me está gustando lo que digo cada vez que dan menos miembros de la Orden. Lo cual, pues, me conglatura. La verdad queda partícipe, ¿no? Que estamos acabando con ellos de manera fácil. Y bueno, sí que tengo que destacar una cosa. Y es que, a pesar de todo lo que estoy viendo, ya queda muy poco para terminar con ellos. Y centrarnos con la historia principal. Después de esto, probablemente vaya a piñón. ¿Vale? Con las sagas. Y como mucho lo que digo, entre saga y saga. Un día de misioncitas de evento. Alguna bestia si me la pedís. Pero ya el plan es ir acabando con el juego. Porque realmente lo que digo, tengo que traer mucho, mucho contenido. Vamos allá. Está cerquita, ¿no? Vale, perfecto. Caemos por aquí. Vamos al lío. ¿Dónde está mi montura? Ah, digo, ¿eh? ¿Dónde está mi lobo? Vamos allá. Me he dado cuenta que es verdad, que me lo estaba diciendo el otro día, por cierto, en comentarios. Que siempre voy con armaduras con rollo el fuego. Se ve que me gusta mucho este tipo de armadura. La de Hel se parece mucho a la que llevaba de... De, en este caso, del Hades, ¿no? De... Bueno, además que tendría que ver el Hel es lo mismo que el Hades. De esto. Entonces, las armaduras se parecen un poquito y me mola mucho. Y eso que esta no tira humo y fuego como la otra, ¿eh? Pero bueno, está bastante, bastante guay todo. Y por aquí, aparte, tenemos una paginita de estas chulas, ¿eh? Tenemos evento... Madre mía, tenemos aquí de todo. Vale. ¿Está dormido? ¿En serio? Pues ya está. ¿Así que fácil? Ya he visto que estas cosas se me dan bien. Me preocupaba mi familia. Y nada más. Eran lo que más amaba en el mundo. ¿Y las familias caídas a manos de la Orden? ¿No merecían que las amaran? Eres danés. ¿Cómo hablas del valor de la vida? Tan solo te importa hender tu hacha en algún cráneo. Mentira. Veo honor en muchas gentes y lugares. Has demostrado que los límites de tu compasión son crueles y despiadados. Adiós. Bien. Pues nada, miembro derrotado. Adiós. Vale, ya lo único que quiero hacer... Aquí abajo parece que hay un tesoro. Supongo que es entrar por aquí, ¿no? Vamos a por este. Vale, aquí hay para reventar, ¿no? Acabo de reventar el explosivo que había, así que... No creo que aparezca más, ¿no? Vale, de todos modos esto tiene una fácil solución. Vale, aquí tenemos una página de estas chulas, de mapa de tesoro obtenido. Y por aquí parece que hay... Vale, tenemos que romper el candado. Ahí está. Y ahora podremos subir y por la otra parte entrar, ¿no? Fácil, rápido y sencillo. Vamos a ello. ¡Uy! Lo siento, señorita. Aquí ha pasado algo. No sé el qué, pero ha pasado algo. Bien. Con esto yo creo que ya tenemos una zona. Esto es lo que digo. Volveré aquí que parece que hay una misión de evento del mundo que luego más adelante podremos hacer, así que puede estar chulo. Pero por aquí vamos a venir, abrimos con toda tranquilidad esto y recogemos este bonito cofre con un lingote de tunksgeno para mejorar armaduras y demás. Y ya está. Un nuevo miembro de la orden que cae. Un nuevo miembro que hemos derrotado. Así que el próximo vídeo iremos a por otro de ellos. Otro nombre que tachar en la lista. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y nos vemos en la próxima.